El señor Horacio Rey, como el resto de los imputados en esta causa que la prensa denominó Lavado 1 y que en la justicia provincial se la conoce como FAPO, porque está principalmente vinculada al manejo de la pauta publicitaria, se encuentra detenido desde marzo del año 2018. Es decir, que están próximos a cumplirse el plazo de dos años al que normalmente refieren los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como los plazos máximos de detención con prisión preventiva sin sentencia. Este plazo se encuentra muy próximo a cumplirse. La mayoría de los imputados en la causa provincial han ido recuperando paulatinamente la libertad con distintas situaciones procesales, pero la gran mayoría, hay que recordar que en su momento la justicia provincial llegó a tener 14 personas privadas de su libertad, fueron recuperando de a poco algunos con detención domiciliaria, otros con libertad monitoreada en el sentido de que tienen que comparecer a la fiscalía una vez por semana, pero la gran mayoría de esas 14 personas privadas de su libertad fueron durante este proceso recuperando la libertad y como yo varias veces lo expliqué, el requerimiento de elevación a juicio por parte del equipo fiscal data de junio del año 19. En junio, a fines de junio del año pasado, el equipo fiscal especial elevó la causa a juicio. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué esta causa no está radicada en una Cámara? Porque todos los imputados han articulado los recursos procesales a su alcance para oponerse a esta elevación. Yo tengo conocimiento que esté planteado en la justicia provincial. Y de última, la que va a definir eso es la actual juez de garantías subrogante, la doctora Rosalía Sosoli, porque el juez que entienden es la causa, el doctor Horacio Sandoval, está con licencia por una cuestión de salud. Por disposición del equipo fiscal puede pasar a la Alcaidía provincial, a una comisaría, como ya estuvo, o si él lo plantea, decidir, la justicia provincial también decidir esta detención domiciliaria.